Hola Cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías del dinero para el mes de enero. Para la gente que ha visto estas lecturas ya sabe de qué va y para la gente que no, es analizar tu situación económica del mes y luego por grupos. La gente que está empleada, la gente que está buscando y el otro grupo con algún tipo de negocio. Bueno, Cáncer, espero que este año, que empieces este año con, vamos a decir, mucha riqueza espiritual, mucha riqueza emocional, económica, de todo, de todo, que se te cumpla en este año todo lo que llegaste a dejar a lo mejor aparcado en este año que tuvimos. Vamos a ver, Cáncer, la economía de Cáncer, la economía de Cáncer en este enero de 2021, por favor. Ya, gracias. Vamos a ver. Gracias. El juicio en el corte y el sol. Cierta situación, vamos a decir, como que remonta. Eso espero. Y vamos a clarificar con los arcanos menores. Vamos allá. Bueno, pues vamos allá, Cáncer. Lo que me aparece claramente es que vamos a decir que en tu mente estás como queriendo cambiar tu situación económica, como que te veo realmente con algún tipo de idea. Algo estás haciendo, algo quieres hacer y en un futuro lo que quieres es, vamos a decir, aplicarle un poquito de esfuerzo para que te llegue a dar su fruto. Pero tú sabes que necesitas de la paciencia, ¿ok? Que vamos a decir que las ayudas que tú estás recibiendo de, vamos a decir, de tu alrededor, ya sea la familia, el gobierno o lo que sea, estamos hablando de unas energías calmadas, estamos hablando de unas energías buenas, duraderas. Por lo tanto, a lo mejor recibes, a lo mejor no. La gente que está recibiendo algún tipo de ayuda, pues que dice que sí, que esto de momento, vamos a decir, que va a seguir igual. La gente que no, pues como que necesitas llegar a adaptarte a esta situación, vamos a decir, con mucha calma. ¿Por qué? Pues porque algunos de vosotros en tu vida, vamos a decir, laboral, hay algo que no se está haciendo bien. O en ese sitio en el que tú estás empleado, empleada, la cosa está asia o si tú tienes algún tipo de negocio, hay muchos aquí que no estás haciendo la calma. Es como que no llegas a reconocer un poquito tus habilidades, como que tú tienes aquí muchas habilidades. Puedes llevar esta situación mucho mejor, pero quizás estás agobiado. Quizás lo que haces aquí es enfocar tus energías hacia un punto, vamos a decir, diferente. Como que estás en ello, lo que buscas es cambiar la fuente de tus ingresos. Pero, ¿qué es lo que te dice? Necesitas descubrir tus habilidades porque esto se hará mucho mejor. Un segundo, que no he encendido las otras luces. Mira tú. Ahora, que se ve mucho mejor. En fin, signo de cáncer de Tauro iba a decirte yo ahora mismo, no sé yo, porque la carta que te representa a ti ahora mismo es la carta de la torre. La carta de la torre, lo que es la torre, es una situación amorosa, laboral, económica o tú mismo. Tenemos aquí unas energías que se están viniendo hacia abajo porque como el universo, Dios o como lo llames, quiere que sigas un rumbo diferente. Quiere que manejes a lo mejor tu dinero de manera diferente. Lo que busca es que cambies. Y esto ya lo expliqué en abril, me parece en abril, por Urano lo que está haciendo en él, por eso a lo mejor, el signo de Tauro o te mueves o te mueves. No hay otra. Es que no hay de otra. Hay que cambiarlo todo. Por lo tanto, yo te veo quizás buscando este tipo de cambio y tal. El objetivo, disculpa, el Papa, el objetivo, estamos hablando de una situación o familiar o hablamos aquí de algunos de vosotros a lo mejor que queréis asistir a algún tipo de curso, queréis asistir a algo, pedirle algún tipo de consejo a alguien. Pero yo lo que veo es que tú lo que buscas es una plenitud en todo. Tu situación económica, tu situación laboral, pero se me da que por algo no llegas a cambiar de la manera que tú querrías. Porque es lo que dijimos antes, hay que reconocer un poquito tus habilidades, como que a lo mejor tú estás haciendo algo sin llegar a, vamos a decir, es como que el que hace algo y ya, ¿vale? No estudia a lo mejor los riesgos y posibilidades, no que yo voy a tirar mucho mejor por aquí y dejarlo así. Pero esta situación, a ver que aquí no hay nada escrito, yo lo digo para que lo veas, porque aquí es lo que dicen. Si tú reconoces tus habilidades, va a irte mucho mejor, al fin y al cabo es algo tuyo. Obstrucciones, el carro, tu energía, hablamos de una situación de cambio, una situación de movimiento, una situación en la que vas a tener que batallar mucho. Una energía de lo que es la familia, los orígenes, a lo mejor te dedicas a algo desde tu casa y el que estés, vamos a decir, con esa energía equilibrada está un poquito difícil. El ambiente quizás que hay a tu alrededor necesita mucha marcha, necesita mucho de eso, necesitas a lo mejor renovar tu coche, te quedaste sin el coche o que hay que moverse mucho porque también es una energía de, ¿cómo se dice eso? De te viajes por tierra, pero que también esta carta habla de lo que es discusiones de la gente que hay a tu alrededor, pero de lo que es la política. Por lo tanto, quizás esto que tú estás haciendo, la gente que no lo ve muy ético, es muy raro, no sé qué, o lo que es la familia, a lo mejor de tu pareja, está opinando así de gratis. Hay de todo aquí. ¿Cómo va a desarrollarse esta situación? Pues que tenemos de nuevo una energía de lo que es la paciencia, una energía del equilibrio, una energía de lo mejor, lo que necesitas es llegarle a pedir algún tipo de consejo o algo así de alguien que haya a tu alrededor. Hablamos de una energía bastante buena y es lo que dijimos antes, paciencia, porque esta situación va a ir bien. Vamos a decir que tu fortuna en el mes de enero te ha quedado esta energía que habla de un jefe, que habla de papá, o sea, de alguien como un hombre, ¿ok? Hablamos de una energía, pues como he dicho, de padre, de hermano. Yo lo que veo es que la suerte la vas a tener que buscar, vamos a decir, tú eres el que vas a necesitar buscar tu buena dicha, que digamos, tu buena racha a base de mucha lógica. Y es lo que dijimos antes, necesitas aquí mucha lógica. Veo que también podrías estar haciendo algo que te significa mucho emocionalmente hablando, no sé, algo así. Te está diciendo que sí, que muy bien, que genial, pero hablamos de una situación de dinero que necesitas aquí lógica. Y sacrificios. La carta de Capri, el diablo, que te podría significar algo o no. Los sacrificios, yo por lo que veo aquí, signo de cáncer. Algunos de vosotros como que necesitáis dejaros de algún tipo de adicción, de alguna situación negativa que hay en tu vida. Adicción a lo mejor, el móvil, el videojuego, lo que sea. Pero yo veo que este es algún tipo de sacrificio, como que necesitas liberarte de algo. Pero que también, signo de cáncer. Tu habilidad, vamos a decir, estás siendo bloqueada a veces por una creencia en tu subconsciente. Por mucho que me digas, uy, yo, yo, vamos a decir, a lo mejor evoluciono mucho, yo medito mucho, sí, sí. Pero el subconsciente es el subconsciente. Y a veces se te almacenan cosas sin que lo veas. Pero yo creo que esto ya vino contigo desde hace mucho tiempo. Algo ahí que te bloquea. Por lo tanto, tenemos un grupo de cáncer que realmente lo que está buscando es hacer algo diferente con su vida. Cosa que va a darle fruto. Cosa bastante buena. Pero que como que necesitas liberarte de algo. Una cartita más para clarificar esta energía del diablo. Dos más. Y tres de espadas y el seis de oros. Mira, quizás, signo de cáncer, un grupo de vosotros, este tipo de sacrificio, como que hay que deshacerse de algo. Como he dicho antes, de algún tipo de socio, de alguien que hay a tu alrededor. Y que hay mucha ambición aquí. Aquí hay mucha ambición. Aquí hay mucha energía de mirar hacia el futuro. Te está diciendo que sí. Que a un futuro no muy lejano podría llegar a haber un equilibrio económico bastante bueno en tu vida. Pero muy bueno. De esos que tú, si te apetece irte a comer aquí, que te vas. No lo piensas. Estás viviendo bien. Pero que hay que deshacerse de algo. Aquí hay mucha energía. Esta energía, siempre lo digo. El dinero y diablo juntos, mentira cochina. Como que hay alguien, quizás, que no está viviendo en tu ciudad o alguien así, que te quita dinero. Alguien que te dice como que necesita ayuda y este tipo de cosas, pero que no es el caso. Hablamos de una energía de ambición. De dar dinero a la lejanía. O sea, que alguien que no está aquí, en tu ciudad, a lo mejor. Y hablamos también de compartir. Compartir. ¿Vale? La conclusión. El colgado. ¿Qué significa esto? Repetimos. Enfocar esta situación desde un ángulo diferente. Necesitas la paciencia. Necesitas averiguar qué cosas es lo que realmente hay que barrer. Porque yo creo que tú eres alguien que está viviendo mucho cambio en su vida. Necesitas hacer algún tipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque es lo que hacen contigo. Llegas a sacrificar mucho por el bienestar ajeno que digamos. Y llega un rato en el que tienes que sacrificar esa cosa que a lo mejor te llega a aportar algún tipo de alegría. Quizás por ayudar a la gente que hay a tu alrededor. Pero en realidad lo que hacen aquí es. Aquí hay mucha energía de ambición. Ambición en el... Disculpa. De avaricia. Eso. Déjame clarificar. Esa situación. Por lo tanto. Esa situación tuya. Para la gente que está en esta situación. No va a darse de manera. Vamos a decir. Wow. Hasta que tú cambies. Hasta que hagas algo diferente. Porque esta situación en la que tú estás viviendo. Te está dejando abrir los ojos hacia muchas cosas. El seis de copas. Estamos hablando aquí de una situación. De una figura paterna. Lo que dijimos aquí antes. Vale. Estamos hablando de una figura así. De uno a lo mejor de un jefe o alguien así. Pero con el que podrías llegar a tener algún tipo de conexión. Vamos a decir. O familiar. Emocional. O algo así. Pero es que tenemos unas energías controladoras. Dominantes. O tu marido quizás. O tu mujer. Tenemos unas energías dominantes. Unas energías inseguras de sí. O alguien inseguro de sí mismo. Lo que hace aquí es. Quieras reflejar una seguridad de la que carece en tu vida. Y de ahí viene la avaricia. Porque a lo mejor no quiere que llegues a tener este éxito en tu vida. ¿Vale? Así que hay que dejar una situación. Un tipo de pausa. Para poder reflexionar. Y verlo desde un ángulo diferente. Con claridad. Porque quizás tú estás viviendo una situación de mucha confusión. En algún. En algo. En tu vida. Porque estás cambiando. Repito. Bueno pues. Cáncer. Ahora vamos a ver. A los grupitos. Y empezamos por Cáncer. Sol. Luna. Ascendente. Y Venus. Que está empleado o trabajando. Y si a ti no te aplican estas lecturas. Échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar. Ascendente. Y Venus. Vamos allá. Cáncer que ya está empleado o trabajando. Espero que sean buenas noticias. El as de espadas. Que hablamos aquí de papeleo. Que hablamos de firmas. Hablamos de situaciones. Vamos a decir legales. Ok. Por lo tanto. Quizás has llegado a firmar algo recientemente. Dos ases. Pero este está invertido. Vamos a ver qué más. Hay un grupo de. Bueno. Hay alguien de este grupo. Que es mamá o papá. Pero que tenemos aquí una situación. Sigo de cáncer. En la que muchos estáis. Vamos a decir. O enfocados en tus hijos. O enfocado en tus ilusiones. A lo mejor que habías dejado aparcadas. Pero que aquí ha habido un cambio. Bastante fuerte. En lo que te significa. Tu situación económica y laboral. Vamos a ver qué más. Mira. Este es el primero que se ha dado. Fíjate. Muchos ases juntos. Y eso no ocurre muy a menudo. Aquí digamos. Perfecto. Este mes de enero. Algo ocurre. Que te da a ti. Es como al mejor que llegaste a firmar. Algún tipo de anexo. O algo a lo mejor. Así que no deja que estés muchas horas con tus hijos. O con alguien que haya a tu alrededor. O podría ser que alguien te llamó. Y te ha pedido algún tipo de dinero. Algo así. Algo que se ha ido. O sea. Vamos a decir que no está llegando. Ya. Como que ha habido algún tipo de retraso. En fin. Signo de cáncer. Este mes. Si lo que veo. Es que vas a firmar algo. Sencillamente. Va a llegar algo a tu vida. Realmente. Que te va a encantar. Algo que te va a permitir. Vamos a decir. Recoger esa confianza en ti mismo. Esa seguridad en ti mismo. Realmente. Si ha habido hasta ahora. Alguna dificultad. En tu vida económica. Laboral. Este mes de enero. Vamos a decir. Que inicias el año. Con la mejor de las energías. Que tanto. Que lo dicho. Al final se cumple. Pero es que yo veo aquí. Algún tipo de pérdida. Como que necesitas dejar ir algo. Vale. Para que. Y para que. Llegue esto. A tu vida. Yo lo que creo. Lo que va a ocurrir aquí. Antes de que tú dejes ir. Algo como que va. A echarlo. Porque no te vale ya. Vale. Si tú me dices. Que estoy en un tipo de pausa. Por esto del bicho. Que hay mucha gente. Que está. Vamos a decir. Como. O parada. O algo así. Pero sin. Y sin. Haberlas echado. Un tema. Que están haciendo cosas así. En fin. Signo de cáncer. Yo lo que veo. Es que va a haber algo nuevo. En tu vida. Un comienzo laboral nuevo. Que te va a encantar. Que te va a encantar. Eso espero. Por favor. Ese colgado. Del revés. Ya. El cal. El colgado. Ya no está colgado. Ya está viendo muchas cosas. Con claridad. Ya está haciendo muchas cosas con claridad. Pero que también estamos hablando aquí. De un sacrificio para nada. De un sacrificio para nada. Este mes de enero. Como que vas a llegar a la conclusión. De que sí o sí. Es una necesidad esto. De cambiar. Algún tipo. De dejarte. De sacrificar. Es como que vas a abrir los ojos. Y vas a decir. A Dios mío. He perdido tanto rato. He perdido tanto tiempo. De esto. ¿Vale? Porque yo veo que aquí hay mucha gente también a tu alrededor. Que qué piensas hacer. Que qué vas a hacer. Cómo va esto. ¿Vale? Por lo tanto. Este mes de enero. Yo veo que eso. Algo tan bueno. Que ocurre con tu vida. Te va a llenar con tanta energía buena y elevada. Que desde un punto elevado. Tú vas a mirar hacia abajo. Vas a decir. Qué pena. Qué pérdida. ¿Vale? Me refiero a lo que estuviste viviendo hasta ahora. Y que sea así por favor. Y el emperador aquí de nuevo. Viene a representar al signo de Aries. Que tenemos aquí unas energías de discusiones. Estas energías vamos a decir. No muy elevadas. Y a ti el signo de Aries. Te queda en la casa de. De estatus. Te queda en la casa vamos a decir. De las realizaciones. De este tipo de cosas. ¿Ok? Por lo tanto. Y con una energía tan segura de sí misma. Como que ahora mismo. Vas a decir. Buah. Pues hasta aquí llegamos. Esta situación que te he dicho yo. Hasta ahora tan buena. Que espero que esto le aplique a todo el mundo. Va a permitirte. Vamos a decir. Llevar las riendas de tu vida. Y ahora tú vas a cambiar. No te veo queriendo ya llegar. A sacrificarte por nada ni por nadie. Vas a notar que a tu alrededor. La gente va a cambiar de actitud. La gente va. No a bien. Desgraciadamente. Pero es mejor así. Así ya barres. Porque este año. Ya lo comuniqué. Las lecturas del amor. Del. Me parece. De enero a junio. O algo así. No. Es que ni me acuerdo. De cómo eran esas lecturas. En fin. Ya dije. Que es el año del toro. El año de que. Si hay algún tipo de enemigo. Que a tu alrededor. El toro desaparece. Como. Cuando. Es que da igual. De repente vas a decir. Uy. Se ha ido. El toro solitario. Pero fuerte. Vale. Por lo general. Tu energía. Ya se está. Ya se empieza a mover. Desde ya. ¿Por qué? Pues porque también dije. Un año. Signo de cáncer. Tú cambias. Todo cambia. Y está aquí. Vale. Me gusta. Así que. Signo de cáncer. Espero que esta lectura. Les aplique a todos. Absolutamente. Todos. Que vean esta lectura. Y vamos ahora. Con el signo. De cáncer. Fíjate. Es que es lo que te digo. La avaricia. De la gente. Que hay a tu alrededor. Es lo que te puede llegar. A complicar la vida. Un poco. Pero bueno. Vamos allá. Ya me dirás. Si te ha aplicado o no. Ahora vamos con cáncer. Que está buscando. Empleo o trabajo. Vamos allá. Cáncer. Sol. Luna. Ascendente. Dos. Quizás. Signos de cáncer. Aquí estuvo un rato. Vamos a decir. Con esto de buscar. Vamos a decir. Como que has estado un rato. Relajándote. Lo has estado buscando. Como antes. Quizás. Y ahora mismo. Como que ahora. Ya no buscas algo por dinero. Ya. Buscas algo. Que te llene. Algo que te guste. Algo que te ayuda a crecer. Y a madurar. Tenemos aquí unas energías. De un comienzo bueno. De un tipo de mensajes. De comunicaciones. Quizás. De un sitio. Que tú habías dejado antes. Sí. Una antigua. Oferta. Quizás. Y de repente. Como que. Al mejor. Lo que haces aquí. Es retomar algún tipo de. O proyecto. O algo así. Que habías dejado aparcado. Tengo aquí noticias. Tengo aquí noticias buenas. Comienzos buenos. Comienzos que tú ves. Que vas a poder con ello. Tengo aquí también. Es que tengo muchas energías. De comunicaciones. Y este tipo de cosas. Pero lo que es la situación económica. La evolución. Irá un poquito lenta. Pero es algo seguro. Es algo bueno. ¿Vale? Es algo. Sin riesgos. Digámoslo así. Más cartitas. Cáncer. Que está buscando empleo. El mundo. Fíjate que bonito. Unos comienzos. Realmente buenos. Realizaciones. Te vas a liberar. De ciertas. Inseguridades. Emocionales. Porque obvio. Que el dinero. Ayuda para la gente. Ay que no. Que no. Mentira. Cochina. Porque ayuda. A un equilibrio. A regalarles a tus hijos. Por ejemplo. A este. Mucha cosa. En fin. Signo. De cáncer. Yo veo que este comienzo. Te va a significar. Mucho cambio. ¿Por qué? Pues yo te veo. Como que vas a dejarle. De hablar a muchísima gente. ¿Por qué? Pues porque yo te veo. Quizás un poquito ocupado. Un poquito liado. Y vas a dejarle. De hablar a mucha gente. Veo. Cáncer. Que. ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé por qué. A tu alrededor. Ahora hay mucho chismorreo. Hay mucha gente que está hablando bla, 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 pli, pli, pli. Veo que quizás algunos habéis recibido recientemente dos ofertas. O tuvisteis. Donde escoger. Y habéis escogido una cosa. Vamos a decir. Que te aporta esa vidilla. Y la otra cosa que viste. Que aburrido. La dejaste aparte. Porque es lo que te digo algunos. O es lo que va a ocurrir. El mes este de enero. Porque ahora buscas algo que te llene. Algo que te signifique. Que te apasione. Que digamos. Por la mañana. O cuando abres los ojos. Ah. Qué feliz. Pues eso va a significar. Que va a haber gente. Que se va a apartar de tu vida. Signo de cáncer. Te veo aquí este mes. Hablando con alguien. Un médico. Un psicólogo. Alguien. A lo mejor. Por una red. Por la web. A lo mejor. Lo único que estás haciendo aquí. Es buscar algún tipo de vídeos. De coaching. O algo así. Pero bueno. Esta situación. A esta situación. Yo la veo muy movida. Pero al mismo rato. Un poquito lenta. Qué significa esto. Este mes de enero. Quizás empiezas algo. Pero hay que esperar. Por lo que sea. Vale. Hay que esperar. Y yo veo signo de cáncer. Que quizás. Que va a llegar un rato. En el que vas a perder la fe. Que no sé qué. Que no sé qué. Aparte que la gente que hay alrededor. Tampoco es que estás recibiendo. Unas energías muy agradables. Pero al final se da. Se da. Vale. Lo que te está hablando el mes este. Siempre he dicho. Si tú estás en un punto parado. Es porque hay algo que ver. Te invita a que medites. Te invita a que conectes un poquito con tus emociones. Porque tú eres pura emoción. Si tus emociones no van bien. Tu salud ni nada en tu vida va bien. Así que necesitas elevar un poquito esa vibración. Necesitas buscar en las cosas que a ti te gustan. Porque es como que la gente alea a buscar. De verdad. El motor de todo en esta vida son las emociones. Las emociones. Si tú haces algo con rencor. No va a salir. Si haces algo con amor. Siempre sale. Al mejor algo torcido. Pero sale. Vale. Signo de cáncer. Te están hablando que también. Inseguridades. Como que necesitas empezar a enfocarte un poquito en esas inseguridades. Por lo tanto. La situación laboral. Quizás algunos de vosotros. Si habéis recibido algún tipo de oferta. O dos. Te veo queriendo buscar algo que es tuyo. Algo que te aporte algo. Te veo hablando con alguien de autoridad. Pero que quizás se está metiendo gente por el medio. Ya sea con chismos reos. Ya sea con opiniones que a ti ni te van ni te vienen. Como que necesitas hacer algo. Y al final tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Porque esto es algo tuyo. Tú lo vas a hacer. Claro que lo vas a hacer. Porque quizás aquí lo que se necesita es movimiento. Que necesites mudarte. O necesitas coger. El autobús. Que digamos cada mañana. Y bueno. Tú haz lo que te da la gana. Lo que te dice tu corazón. Quitando un poquito las inseguridades. Conecta con tu intuición. Porque quizás hay un grupo aquí. Que os habéis dejado guiar mucho. Por la opinión de la gente que hay a tu alrededor. Tus amigos. Tus hijos. Y el hecho de que tú seas. Vamos a decir. Buena gente. No significa que la gente que hay a tu alrededor. Lo sea. Ni una amiga de 15 años. No. En fin. Ya me dirás cáncer si te ha aplicado o no. Y ahora vamos a ir con cáncer. Que tiene algún tipo de negocio. Cáncer. Sol. Luna. Ascendente. Venus. Una más. Tiene algún tipo de negocio. Gracias. Pues nada. Por corte. Como sea. Vamos allá. As de bastos en el corte. En el ermitaño. Nueve. De oros. Dos de bastos. Y el rey. Mira. En esta situación. Signo de cáncer. Yo veo que este negocio. A lo mejor lleva contigo desde hace tiempo. Y como que realmente tú eres el que has averiguado siempre. Cómo mejorar esta situación. Quizás en este negocio también hay algún hombre que te saca unos añitos. Yo veo que quizás en tu situación. En este negocio te obliga a estar. Vamos a decir físicamente. Muy arreglado. Muy arreglado. Vas a decirme. Obvio. Pues no. Porque hay gente que se dedica a otra cosa que ni te ven. A mí por ejemplo. Ni me veis. O sea que. Da igual. En fin. Signo de cáncer. Yo veo como que. Realmente te apetece disfrutar de tu vida. Te apetece. Y quién no. A quién no. Pero no me deja de hablar de alguien a tu alrededor. Es muy avaricioso. Yo te veo que queriendo ampliar. Que queriendo un poquito. Ampliar esta situación. Este negocio. A nivel vamos a decir. Por las redes. Algún tipo de web. O a lo mejor tú es lo que buscas. Buscas un poquito de fama. ¿Vale? Vamos allá. Seis de bastos. Ay. De espadas. Seis de oros. Y la reina. De espadas. El colgado como que te persigue. Mira. Te veo el mes este de enero. Como que vas a tener que moverte. Quizás. Esencialmente. Es que aquí hay algo. Que te retenía. Algún tipo de idea. Algún tipo de chismorreo. Algo al que ya viste. Algo que ya viste. Como en plan. Si yo sigo así. No haré nada jamás en mi vida. Pues este mes de enero. Vas a hacer algo. Y vas a recibir un dinero que es tuyo. Vas a recibir algún dinero que es tuyo. Pero yo lo que veo es que como. Si tú estás casado. Casada. Que tenemos a la pareja. Quizás. Como que le encanta gastar. O sencillamente. Como que está súper enfocada. Habla todo el rato. De dinero. De dinero. De dinero. Y eso te puede llegar a agobiar. Por lo tanto. Y te veo el mes este. Vas a poner con una especie de alto. Y vas a decir. Que esto no es así. Veo que la situación. Cuidado con tu tipo de decisiones. El mes este de enero. Porque puede que por una decisión. Que tú ya vayas a tomar en plan. Uno y dos y tres. Es así. Y punto. Es lo que dijimos antes. El actuar por actuar. Con esta energía que dijimos antes aquí. El loco. El loco que teníamos por aquí. Como que. Por una idea que tú vas a escucharla. En tu mente tan clara. Vas a decir. Es lo que voy a hacer. Y punto. Y va a salir bien. Pues a veces no. A veces no. Porque es lo que dijimos. Como que necesitas hacer algún tipo de. De cambio con objetividad. Pero también. Analizando un poquito tus habilidades. Si realmente voy a poder o no. Porque puede. Que no vayas a poder. Signo de cáncer. O sencillamente. Como que ibas a contar. Yo voy a hacer esto y lo otro. Y me van a pagar. Puede que no. Porque te veo parado. Veo como que vas a tener que. Tú dar dinero. ¿Vale? Por algo. Por lo tanto. Signo de cáncer. Te están diciendo. Cuidado. Y es lo que dijimos antes. Desequilibrio. A veces hay que. Apechugar con esta situación. Vamos a decir. Un rato. Para que tú llegues a ver esta situación. Desde un ángulo diferente. Porque podría. Niegarte reproches. En este mes de enero. Por una actitud. Que tú. Con tu buena fe. Vas a decir. Bueno. Esto es lo que va a funcionar. Pues no va a funcionar. Podría. A la larga. Sí. Pero que de momento. No. Así que. Mucho cuidado. Espera. Te voy a sacar un par de calcitas. Gracias. ¿Ves? Es que ahí está. Necesitas. Es lo que te digo. Necesitas. Buscar tú. La suerte. Este mes. De enero. Porque como que está todo. Te regalan tus habilidades. Te regalan tu. Tu todo. Ahora. Haz tú algo. Pero necesitas. Llegar a verlo. Desde un ángulo diferente. Necesitas. Actuar con calma. Necesitas. Llegar a escuchar. También. Las opiniones ajenas. Y de allí. Ya. Que hagas. Tu balanza. Lo hago. Lo hago. Tengo aquí. Energías. De viaje. De movimientos. ¿Vale? Y tengo una energía. De autoridad. A tu alrededor. Yo no sé. Tu socio. Tu marido. Tu mujer. Tus hijos. No lo sé. Alguien con un carácter. Vamos a decir. Un poquito tóxico. Y más. Cuando. Esto tiene que ver. Con el dinero. Porque quizás. Tú aquí. Es lo que dije. Este tipo de negocio. Quizás. Ya lleva años. En fin. Tú estás un poquito. Yo te veo. Como un poquito anclado. Te veo. Anclado. En el sentido. Estancado. En una situación. Y quizás. Es lo que he dicho antes. Vas a querer. Decir. Hasta aquí. Llegamos. Que esto se hará así. Y asá. No lo hagas. Porque te van a reprochar. Después. Consulta con alguien antes. Medítalo. Como he dicho antes. Calcula los riesgos. Y va a salir bien. Va a salir bien. Lo único. Es que a veces. Uno. Se deja. Llevar. Por esta impulsividad. Que. Que a uno. A veces. Le da. Signo de cáncer. Esto ha sido tu lectura. Ya me dirás. Si te ha aplicado o no. Cáncer. Mil gracias. No te olvides. De darle a like. Y a suscribirte al canal. Mil gracias. Y hasta la siguiente lectura. Chao.